Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en el camino, estilócrata, hay que abrigarse bien querido estilócrata las chamarras para hombre, como todo tipo de prenda siempre han estado ahí son esa prenda tan común cuando pensamos en ropa de invierno sin importar el paso de los años esta pieza ha atravesado momentos de gloria desde sus inicios aún así, las chamarras no son tan antiguas como lo parecen ya que fueron inventadas hasta el año de 1936 su creador fue Eddie Bauer cuando casi muere de frío mientras pescaba pues el abrigo de lana que llevaba se mojó se congeló y casi queda atrapado de por vida en aquel congelador hecho de tela fue por eso que creó una chaqueta ligera a base de celdas rellenas de plumas y así fue como surgieron las primeras chamarras acolchadas había creado la chamarra típica de invierno te guste o no no podrás negar que este tipo de chamarra es efectiva a tal grado que te remontará a tu niñez a aquellos años en los que mamá nos obligaba a usarla para evitar enfermarnos prácticamente todos teníamos esta típica chamarra de plumas pero los tiempos han cambiado hemos crecido y cada vez se vuelve más difícil poder elegir un tipo de chamarra que se adapte a nuestras necesidades tanto físicas como de estilo también los materiales hoy no todas las chamarras están fabricadas de plumas hoy en día existen una gran cantidad de chamarras hechas de materiales distintos que solo tienen un propósito calentar cuando el clima lo amerita es por eso que a continuación te damos una lista de las mejores chamarras de invierno que sin duda no pueden faltar en tu armario toma nota 1. Con capucha las chamarras con capucha son una gran opción cuando caen nevadas porque a nadie nos gusta tener que lidiar con la cabeza mojada además de enfriarte, arruina tu peinado por completo es por eso que el gorro que incluye la chamarra será de gran ayuda cuando quieras resguardar tu cabeza y tu rostro de la nieve del viento y en general del frío en realidad es muy práctica y funcional y no importa de qué material elijas usarla la capucha será de mucha utilidad y evitarás que se te congelen las ideas ahora si el clima es demasiado extremo puedes optar por elegir de la misma manera un gorro de bajo 2. De esquiar no necesariamente tienes que ser amante del esquí para tener una chamarra de este tipo ya que independientemente de la actividad para la que están fabricadas estas chamarras son muy prácticas para todo tipo de ocasión y por supuesto para los climas demasiado fríos recuerda estas chamarras están pensadas y diseñadas para la nieve sobre todo para los deportes que se practican en este tipo de ecosistemas gélidos y extremos es por eso que su capacidad de aislante térmico es un gran aliado a la hora de querer cubrirse del frío Estilócrata si te gusta nuestra edición por favor no olvides regalarnos un like nos ayudas a repelar las demostraciones combatir el algoritmo y continuar con nuestra noble labor sigamos 3. De gran tamaño es obvio que entre más grande sea tu chamarra más te calentará es por esta razón que este tipo de chamarras son una excelente idea ya que puedes ponerte más prendas por debajo para mantenerte más cálido pero presta atención ya que en realidad no importa el tipo de forro exterior que elijas lo ideal es que debes tratar siempre de que el forro interior sea caliente porque si no es así entonces no importará mucho qué tan grande sea recuerda que la función principal de las chamarras es que deben calentar así que siempre pregunta por la calidad de los materiales de la chamarra que elijas 4. Sheath La piel de oveja siempre es una buena opción en la temporada invernal ya que es uno de los materiales más cálidos que existen para la fabricación de ropa de invierno además de que puedes encontrar una gran variedad de texturas en este material ya sea grueso o delgado sin afectar en nada el modelo de la chaqueta así que no te preocupes ya que no se verá anticuado en absoluto solo debes buscar una manera correcta de combinarla para que luzca de la mejor manera para este tipo de chaqueta es recomendable usar jeans o pantalones de lana es una opción que sin duda siempre logrará hacerte lucir elegante 5. Algodón y por supuesto no podía faltar el algodón un material único que se puede decir que es perfectamente adaptable a cualquier tipo de clima ya que si en tiempo de calor permite que la tela respire y en tiempo de frío se vuelve cálido brindando comodidad inigualable además el algodón es prácticamente muy versátil está de más mencionar que la mayoría de la ropa que usamos todos los días está hecha de este material ya que es la tela más cómoda que existe es por eso que sin duda es una gran opción para elegir si decides usar una chamarra con relleno de algodón no dudes que hiciste una buena elección ya que sin duda te mantendrá caliente además de que la sentirás muy cómoda Amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video nos vemos la próxima